Chapa y chapa y chaya cordeo niñita y la rión Si puso un chayasta, ayo vaya independencia Acusi puso un Ximenita, amaba la espalda Lipi-lipi, chayabo niñita, don Juele No gancho y amuni carnavales, mis No gancho y amuni carnavales, mis Charangueritos de huagachis, mis Charangueritos de huagachis, mis Takidora chamumanta epiris Takidora chamumanta epiris Y eran aquí tantís que se aman partís Y eran aquí tantís que se aman partís Saluda a mi un saludo que hay carnavales, a la amigusma independencia Especialmente transportistas, emaldonados A la familia, a los abogados, a los abogados, a los abogados, a los abogados especialmente Poñera batini, se da da tapun Poñera batini, se da da tapun Para el mamastar y soltero tapun Para el mamastar y soltero tapun Soltero chucan, que piudan chucan Soltero chucan, que piudan chucan Marachucholita, dos en eraca Marachucholita, dos en eraca Pero hay carnavales Mochiche, callumarianitos Mochiche, hay un baranianitos Moros chatinitos Que hay carnaval sin turban De dos mil quince España, España, y macha en España España, España, y macha en España Chabacuti, Mungu, distribuidas ñaña Chabacuti, Mungu, y sacun a ñaña Para mi linda gente, boliviana, allá en España Seguimos con nuestras costumbres banditas Pucacolera, aquí está manzine Pucacolera, aquí está manzine Tu gosote, aquí está guagari, chine Tu gosote, aquí está guagari, chine Para mis compasitas del Valle Alto, Arrani, Junata, Ruisa, Tarata y todo Colombo Música 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 Música